recordemos que en el mes 6 del día 6 va a ser la iniciación total de la carta del diablo de la carta de luzbel ya dijimos que viene una alineación de seis planetas el día 3 el día 6 de junio viene el movimiento total de la ira y del coraje en el mundo entero monividente nos sigue advirtiendo sobre el día del diablo y revela cuatro peligros que se acechan hoy en día la pitonisa consultó su baraja de tarot para advertir los escalofriantes sucesos que podrían acecharnos bienvenidos a la canal que les cuenta la pura neta esto es la neta tv iniciamos monividente hizo fuertes revelaciones para lo que nos depara como humanidad según la pitonisa cubana el planeta entero experimentará un cambio de energías porque estaremos sensibles y algunas cosas terribles podrían ocurrir este portal llamado el día del diablo dice que tenemos que mantenernos muy cuidaditos porque las malas vibras y las energías estarán muy revueltas en todas partes así que calma que si ven que se van a enojar salgan de ahí pero qué pasará con el día del diablo esto es lo que nos cuenta la vidente 1 una guerra en medio oriente 2 habrá manifestaciones por las elecciones 3 habrá problemas bélicos entre naciones y 4 un sismo grave monividente advierte lo que no debemos hacer para este día en caso de alejarnos de estas malas energías monividente recomienda prender una veladora blanca rezar no hacer ningún tipo de inversiones y evitar enojos no hablar de paz y evitar sacarse una muela con el dentista ni tampoco cortarse el cabello hace tan solo unos días la famosa pitonisa reveló los signos zodiacales que tendrán suerte para este mes de junio pero no explicó si estas personas estarían exentas de las malas energías que se avecinan los signos afortunados son géminis quien tendrá oportunidades laborales proyectos y aumentos de salario virgo quien dejará las deudas del pasado y comenzará una nueva etapa de ahorros tenemos a escorpio quien tiene grandes cambios en la situación económica y capricornio que entra a una etapa de equilibrio y estabilidad en el dinero desde la perspectiva de la tarotista este es el momento perfecto para que las personas con estos signos acepten nuevas propuestas de trabajo así como aprovechar y emprender también dijo que la situación económica mejorará para ellos de alguna manera u otra pero deben mantenerse alertas por aquellas personas que tienen envidias hora de despedirnos no sin antes preguntarte que me compartas aquí abajo en comentarios tu signo déjame un beso ya me voy así que recuerda suscribirte activar la campanita de notificaciones y escucharnos todos los días porque queremos ser virales hasta la vista amiguitos esto fue la neta tv el canal que te cuenta la pura neta que te cuenta la pura neta tv para finar el canal que Evangelistas